Fueron arrancadas de sus familias y recluidas en medio de la selva. Tú y yo tenemos un pasado. Venimos de algún lugar. Ahora se enfrentarán a todo por recuperar la vida que tenían. ¡Yo tengo tres hijos! ¡No me digas que no! ¡Nanita, yo no me voy a quedar acá! ¡No me sigas peligroso! ¡Si nos van a matar! Te volveré a encontrar, de lunes a viernes, por Sur Perú. Buenazo. ¡Gracias!